Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando con Kety. Hoy les voy a hablar de Modern Art, un juego en el cual los jugadores subastarán obras de arte intentando... Al principio del juego cada jugador va a recibir 100 en fichas, una pantalla para ocultar su dinero y cartas. Las cartas que va a recibir el jugador va a depender de la cantidad de jugadores que sean. En el caso de 5 jugadores, cada jugador va a recibir 8 cartas. En el caso de que sean 4 jugadores, se dan 9 y en el caso de que sean 3 jugadores, se dan 10 cartas. Las cartas del juego representan obras de arte de 5 artistas diferentes, que son los mismos que están en esta tabla. En el turno de un jugador, él deberá poner en subasta una de las cartas que tenga en la mano, para lo cual la baja y la coloca frente a sí. Las cartas tienen un símbolo, y el símbolo va a indicar qué tipo de subasta va a ser la que se va a realizar durante ese turno. El primer símbolo es el de subasta abierta, lo que quiere decir que todos los jugadores, en el orden que deseen, pueden ir aumentando la cifra que desean pagar por la obra de arte. Pujan así hasta que todos los jugadores pasen. El segundo símbolo es el de subasta cerrada, lo que quiere decir que los jugadores toman en su mano el monto que desean subastar, y hacen una subasta cerrada con puño cerrado. Cuando todos los jugadores tengan lista su cantidad, abren los puños y determinan qué cantidad han apostado. El que haya pujado más, será el acreedor de la obra de arte. En caso de empate, va a ser aquel jugador que esté más cerca del jugador que puso la pieza en subasta. Es posible que un jugador subaste por un monto de cero, si es que no desea poner nada en la subasta. Cuando en una subasta cerrada, dos jugadores empaten, va a adquirir la carta el jugador que esté a la izquierda del jugador que puso la carta en subasta. Y en el caso de que uno de los empatados sea el jugador que la puso a subastar, va a ganar dicho jugador que deberá pagar la plata al banco. El tercer símbolo es el de precio fijo. La persona que pone a subasta esta obra de arte, determina un precio, por ejemplo 15, y continuando hacia la izquierda, o sea en el sentido del reloj, el jugador que sigue puede aceptar pagar los 15 o no pagarlo, y así sucesivamente. El jugador que acepte pagar los 15, le paga al que puso en subasta la obra y se queda con la carta. En caso de que todos pasen, es obligación de que la persona que puso la carta a subastar, pague los 15 al banco. El cuarto tipo de subasta es la subasta de una vuelta. En este caso, cada jugador va a tener una oportunidad para subastar la carta, partiendo por el jugador que está a la izquierda del jugador que la puso en juego. Por lo tanto, el jugador que está rematando la carta será el último en tener la palabra. Finalmente, está esta carta que tiene un signo igual. Cuando un jugador la coloque en juego, hay dos alternativas. Que inmediatamente ponga en subasta otra carta del mismo artista, encima y subaste ambas cartas como grupo, o que solo baje la carta y el jugador de la izquierda baje una carta del mismo artista, porque estas siempre se subastan de dos. Si es que otro jugador es el que bajó la carta, ese jugador se va a convertir en el subastador. Si es que nadie bajó una segunda carta, entonces el que bajó el del signo igual será poseedor de la carta inmediato, sin pagar nada. En el caso de que sí haya bajado y existe un subastador, la subasta se realiza de manera normal. Claro que esta vez se están subastando dos cartas. El monto que se recaude se va a dividir en partes iguales entre ambos subastadores, y en caso de que no se pueda dividir exactamente, el peso adicional se lo va a llevar quien puso la segunda carta. El juego en este caso va a continuar a la izquierda del jugador que puso la segunda carta, por lo tanto todos los jugadores que estén entre medio perderán su oportunidad de poner una carta a subasta. Cuando se haya terminado de subastar una carta, el jugador que adquirió la carta deberá pagar al que la puso en juego la suma que ofreció. En caso de que sea el mismo jugador que la puso en juego, entonces la suma deberá ser pagada al banco. Como dato adicional, cabe destacar que en general no conviene subastar la carta o llevarse la carta que uno mismo puso a rematar. En el caso de que se haya subastado un par de cartas, y estas cartas pertenezcan a dos distintos jugadores, si un jugador se llevó su propia carta, ese jugador le paga al banco, y el que se llevó la otra carta le paga al dueño de la carta correspondiente. Los jugadores nunca podrán apostar más ni ponerle precios más altos a las obras de lo que tengan detrás de su pantalla. El juego consta de cuatro temporadas. La temporada terminará cuando aparezca la quinta obra de un mismo artista. En ese caso, al momento de aparecer dicha obra, la ronda termina de inmediato y esta carta no subastaba. Sin embargo, la carta va a contar para determinar las mayorías. Cuando la quinta carta de un artista aparezca, entonces la temporada terminará de inmediato. En el caso de que la carta sea una que tenga un igual, va a terminar de inmediato y no se pone la carta que sigue. Y en el caso de que la quinta carta sea la segunda carta que aparece por la acción del igual, también termina la temporada. Ahora revisemos. En este caso, el artista que más vendió, incluyendo esta que nadie se va a adjudicar, fue Yoko. Por lo tanto, va a recibir 30 pesos por cada carta. El segundo lugar es un empate entre Little Metal y Christian P. En ese caso, va a obtener el segundo lugar, el artista que esté más a la derecha en este tablero. En este caso, Little Metal, que se lleva 20. Y finalmente, Christian P, que se lleva 30. A continuación, los jugadores cuentan cuántas cartas tienen de cada uno de estos artistas y reciben el monto indicado por cada una de ellas. En las rondas subsiguientes, los artistas se irán potenciando por los resultados obtenidos en las temporadas anteriores. Supongamos que en la segunda ronda se obtuvo este puntaje. Como Little Metal y Crypto no lograron entrar al hall de la fama con las tres primeras posiciones, no van a recibir nada a esa ronda. En cambio, cada obra de Yoko va a valer 40 pesos, cada obra de Christian va a valer 40 pesos y la obra de Carl va a valer 20. Lo mismo ocurre con las rondas subsiguientes. Es decir, los tres primeros lugares van a obtener el monto que sea la suma de todos los indicadores que tengan en la columna. En cambio, los artistas de las posiciones 4 y 5 no van a recibir nada durante esa ronda. Al final de la ronda, todas las cartas que hayan rematado los jugadores deben ser vendidas, aunque su valor sea cero y estas cartas son descartadas. Como en caso de empate va a ganar el jugador de la derecha, uno podría pensar que esto desequilibra un poco el tema. Sin embargo, cabe destacar que Little Metal tiene menos obras que Yoko y así sucesivamente, lo cual equilibra la balanza. Al final de cada temporada, los jugadores tendrán la obligación de vender las obras que han adquirido, aunque su valor sea cero. Las cartas que tienen en la mano las conservarán y recibirán cartas adicionales según se indica a continuación. Para tres jugadores se reparten 10 cartas en la primera temporada, 6 en la segunda y 6 en la tercera. Para cuatro jugadores se reparten 9 cartas en la primera temporada, 4 en la segunda y 4 en la tercera. Y para cinco jugadores se reparten 8 cartas en la primera temporada, 3 en la segunda y 3 en la tercera. En la cuarta temporada no se reparte ninguna carta. Ganará la partida el jugador que haya recolectado más dinero. Si en algún momento algún jugador se queda sin ninguna obra de alta en la mano para poder poner en la subasta, entonces, dicho jugador no va a poder poner más cartas durante esa temporada. Sí va a poder participar como subastador. En el caso de que a todos los jugadores se le acaben las cartas, entonces, cuando se coloca la última carta, se termina de inmediato la temporada. Es decir, esta carta ya no va a ser subastada y las mayorías se determinan como de costumbre. Cuando en el juego haya solo tres jugadores, existe una variante en la cual se le reparten cartas a un cuarto jugador misterioso. Y el juego se juega como si fueran cuatro jugadores. La única diferencia es que después de que un jugador ha puesto a subasta una de las cartas, puede elegir dar vuelta una carta del jugador misterioso, la carta superior. En cuyo caso, la coloca al frente y esta carta va a servir para determinar las mayorías o para determinar el fin de las temporadas, pero no puede ser subastada. Esta acción de dar vuelta a la carta es opcional. Además, existe una variante según la cual, si un jugador baja una obra de arte con doble subasta y no baja la segunda carta, el jugador que baje la segunda carta será el dueño de la subasta y recolectará el total de lo que se obtenga por ambas cartas, por lo cual este jugador perderá todo el dinero.